... Bueno, esta es la enumeración del Yoga Studio que se inaugura. Hoy día es para la comunidad de Pichitem, es un yoga estudio precioso, hermoso que lo estamos haciendo en conjunto con unos amigos holandeses, participantes de un reality show holandés y esperamos que les guste a la comunidad y que todos se enganchen con el yoga que es una disciplina que realmente cambia la vida a las personas, cambia la forma de alimentar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!